no pudimos sacar los papeles no pudimos escribirle a la amelia porque necesitamos sacar un papel del departamento de salud de jugador pero tengo que ir a ese lugar que tenemos que ir caminando 50 minutos o podemos hacer con magia y traemos un carro que nos lleve como un taxi pero sería chévere hacer un vídeo de esta travesía y hacemos así carro allá parece que le paramos necesitamos hacer así para un carro por favor un carro rojo dale una dos tres 1,2,3 vamos para allá qué buena buenos días bien bien cómo está qué bueno si yo lo iba a recoger allí si ha habido un estacionamiento no? si a veces pasar la calle así es peligroso claro y qué tal el día? bien bien gracias a dios si que bueno nos acabamos de mudar acá a florida oh si? si venimos de connecticut con elio? si cerca de nueva york ajá hace una semana oh si? este fue que si tu? si estamos conociendo ahora porque vino a trabajar aquí hombre? si de trabajo ahorita estábamos inscribiéndole a mi hija en la escuelita cuarenta pies mira a la izquierda en Nature Coldplay siganos si yo se como venía conversando me iba a pasar lindas las casas aquí si hermosas si? deben ser no? porque están si ponenles un naves mira el árbol, el árbol que estaba súper lejos parece un árbol, pero no es un árbol si, no oye, claro, si, porque decía 7 minutos cuando, cuando vi se vino a trabajar aquí perdón se vino a trabajar aquí si, vinimos a trabajar por uno o dos años y allá nos regresamos si, estábamos ahorita viendo la escuelita de mi hija que está aquí cerca pero nos faltó un papel del departamento de salud ahorita estamos yendo allá al departamento de salud para poder sacarle para poder inscribirle ya que comienzan las clases y en qué va a trabajar, si se puede saber bueno, mi esposa está de higienista de higienista dental ella consiguió un trabajo cerca de acá y yo trabajo por la computadora entonces más por mi esposa que tuvo que hacer el trabajo acá si, está nevando cuando nosotros estábamos por venir nos cayó una tormenta fueron como unas 10 8 o 10 pulgadas me parece era como unos 15 o 20 centímetros aquí está un poquito frío en la mañana pero ya después ya está ¿no? si está frío si, ya está frío si ya después no si después ya calienta el sol en un par de semanas ya va a estar aquí la calma eso está aquí, ¿no? la diferencia sí ¿húmedo está aquí también? ¿húmedo? no, no mucho eso también lo veo, ¿no? la humedad no, no la humedad pero es un buen sol pero mañana hay un poquito de olina de olina oh pero ron está todo bien o sea, este clima a mí me gusta yo soy del clima un poco más como templado como esto ¿ustedes de qué país es? yo cubano oh, de Cuba oh, chévere nosotros somos de Ecuador ¿de Ecuador? de Ecuador somos ¿esto es de Ompio? pero somos como de las montañas que es un poquito más frío oh, sí ¿de Ecuador? sí tengo algunos amigos de Cuba oh, sí que se quedará si el clima fuera bueno ¿no? no tan calor ajá porque así está bueno esto aquí es clima mermo, ¿no? sí lo vivo engorrando ¿qué tal es por allá? 30 millas de aquí sí, sí, sí allá están bonitos sí allá están todos los parques claro es un humor todo oh, qué humor claro bien movidos por allá, ¿no? sí entonces, comienza allá y viene hasta acá bueno el sábado todo eso da vueltas hasta aquí por hoy siete sí me estoy apretado hasta aquí ¿no? porque ahora yo estoy aquí y salió ahorita donde estoy claro, ¿no? sí tantas cosas nosotros también dicen estamos viendo como conociendo aquí dice live dice en vivo ¿es el hospital? ¿es el hospital? sí Orlando Healthcare mira, ahí es el hospital ¿qué vamos a venir? ahora ya sabemos más ya sabemos más está cerca un minuto ahí de prueba mira, ahí está health department está aquí en los apartamentos estamos en unos departamentos pero no, no en estos no igual por ahí por donde nos retiró a unos al lado de un Walmart no sé si vio en Walmart sí ahí hay unos departamentos no, ahí vivimos ahí vivimos sí, sí, sí tranquilo entonces comparado de Orlando esto, ¿no? sí súper tranquilo estábamos pensando en ir a Orlando a vivir pero el trabajo de mi esposa es por acá vamos camiones sí no, 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 no no, no, no ahí está ¿Qué será esto? Que raro, ¿no? Porque está al frente. ¿Está al frente? Está al frente, ¿no? Dice ahí, Florida. No, y aquí es One Way también. Sí. No. ¿Por qué? ¿Y ahí está cerrado? Está cerrado, no. A las 5 se irá. No, es la... No podemos pasar por acá, ¿no? Tal vez nosotros nos dejan ya... Para que no se tengan que dar las vueltas. Ah, tranquilo. Porque nosotros podríamos pasar por ahí caminando, sí. ¿Dónde? ¿Ahí al frente? Sí. Entonces nosotros nos podríamos pasar por ahí, mire. ¿Y usted nos deja aquí? Porque no creo que se pueda abrir eso. Vamos a ver si abre. A ver. No, no abrió. Pero está bien. Oh, por ahí se puede ir. Para atrás, sí. Pero creo que solo es estacionamiento. Ajá. Por allá. A veces fallan los JPS. No, en estos lugares, sí. Ajá. Gira a la izquierda. Luego gira a la izquierda. Ah, no me mando para acá. ¿Eh? No, tampoco. No. Wow. Sí. Tal vez que por ahí. ¿Quién nos quedamos? No, no me mando para acá. Bien. Oh, sí. Por ahí es la entrada. Miren la señal. Dicen, help the park. Sí. Gira a la izquierda. Sí. Bastantes departamentos, como el nuestro. En 600 pies. Gira a la derecha. Sí. Gira a la derecha. Luego gira a la izquierda. Aquí, afrenta, ¿verdad? Sí. Entonces, por aquí, por la derecha. Sí. Y creo que nosotros estábamos por allá. Ajá. No, aquí tampoco. No, sí. Aquí y aquí a la derecha. Por el stop. Ajá. Allá. Allá. Ajá. Perfecto. Gira a la izquierda. Luego en 60 pies. Llegada al destino. En 60 pies. Llegada al destino. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Madre, que era un placer. Que tenga un buen día. Igualmente. Gracias. Igualmente. El Dios lo bendía. Ya. Ayudarme con este. ¿Me escuchas a mí? Eh, no. Aquí es como una clínica. No, no. No. Ahí. No, no. Ayudarme con este. Ayudarme. Gracias. 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 Ahora, sí. A caminar. A caminar. Vamos a caminar. ¿Qué te parece si exploramos estas cosas de aguas que hay ahí? ¿Qué te parece si vamos a comer? ¿Tienes hambre? ¿Qué te parece si estás volentando? ¿Qué te parece si? ¿Qué te parece si? ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, aquí es! ¿Alguien dice que tenemos que retirar? No, ya los papeles dejamos, sí, aquí están todos los cuentos, pero tenemos que esperar unos días que ellos nos llamen para retirar el documento que necesitamos, entonces todavía vamos a estar en vacaciones unos dos días, tres días más, sí, no se sabe, uno, dos, tres, no sé, cuatro, pero no diez, pero no diez no, diez dijo que no. Sí, hasta menos, hasta, máximo dijo siete, pero dijo, si es que al quinto día nos llamamos nosotros, usted nos llama, entonces allá me dio el número, y me dijo, me llaman para que nosotros ya les mandemos eso pronto. ¿Ciete días? ¿Son siete días? ¿Hasta qué tiempo? ¿Suscríbete? ¿Entonces sí, hasta cinco días? ¿Hasta cinco días? ¿Hasta cinco días? Siete. ¿Cinco días acá, tirones? ¡Otra vez! ¡Otra vez que desnudo, otra vez! ¡Otra vez que desnudo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, bueno más! Tú siempre dices eso. Y todo no sé esas cosas. ¡Ahora! ¡No! ¡Ahhh!